Seguimos en este programa especial dedicado a la romería de Santa Casilda y la tavera, que es sobre todo una fiesta popular. Lo sabe muy bien mi compañero Gerardo de Mateo, vean. Hemos estado ya en la procesión, en la misa, hemos estado ya en esa fiesta de la Tava, pero ahora lo que queremos es saber qué autoridades han venido hoy a esta fiesta tan importante que tenemos aquí en Burgos, en Bribiesca en este caso, y sobre todo cómo se celebra una paellada para mil personas. Así que vamos a conocer a las autoridades que hoy han querido acompañar a todos los bribiescanos y bribiescanas en esta fiesta de la Tava. Y si dicen que, claro, la fiesta de la Tava, el que abre la Tava es la persona con más rango, pues obviamente el que abre el reportaje, el de más rango soy yo, y el siguiente es el señor delegado. Muy buenas, delegado. Muy buenas. Y es importante, que veo que además es un día que a usted le gusta y disfruta. Es un día, muy buenos días a todos, a todas. Es un día en que yo disfruto, en que espero que disfrute todas las personas que estén aquí. Pero bueno, yo no me abre esta entrevista porque yo sea la más importante. Es usted muy amable, pero aquí la gente, los más importantes siempre son las personas que acuden, que disfrutan y que tienen ese sentimiento de sentido lúdico, también religioso, y una romería muy importante para nuestra provincia. Desde el gobierno, tenemos que apoyar estas fiestas de interés turístico regional, o incluso las fiestas menores de nuestros pueblos, siempre hay que apoyarlas. Ayudando ahora, tenemos un poquito en Burgos, sobre todo los pueblos de la FOT, estos problemas de estos autobuses, de mucha gente, es un tema serio para ustedes también. Es un tema muy serio, es un tema muy serio en el cual ya el año pasado se hizo, creo yo, que una gran labor que efectivamente no ha eliminado el problema, porque son problemas, los problemas complejos no tienen soluciones fáciles ni soluciones únicas, pero sí que es verdad que mantuvimos una reunión con los principales, no principales, sino con los alcaldes más afectados. Pues va, Tava. Bueno, pues nada, mucha suerte, muchas gracias. Siguen llegando autoridades, tenemos aquí al líder de Ciudadanos. No hace falta que se abroche, que hoy estamos de romería. Muy buenas tardes, sí, buenos días ya, estamos de romería, hemos venido a acompañar a los de Bribiesca, a una romería como esta tan importante, que no hemos faltado, el año pasado estuvimos, hemos estado esta. Creo que tenemos que seguir apoyando estos actos y estas reivindicaciones de las ferias que hay de la ermita y de lo de la Tava de Bribiesca. ¿Cómo se nota que Ciudadanos está arriba en las encuestas, que se os ve como subidos y crecidos? Bueno, yo siempre he dicho que las encuestas son encuestas, yo creo que esto no viene por una encuesta hecha, sino por el trabajo que están realizando Ciudadanos. Ciudadanos está demostrando en toda España y a nivel provincial que se está trabajando, Ciudadanos es otra forma de gobernar, otra forma de que queremos que esta España esté gobernada, no se puede estar gobernando con esta... Y yo creo que el trabajo que hace Ciudadanos es muy importante y se está viendo la gente que tiene que ir a votar, la intención que tiene. Bueno, que siga usted trabajando por su pueblo, ¿eh? Gracias a vosotros. Y cuando llegan las fiestas, las romerías, uno que no suele faltar es Borja, muy buena es Borja. Buenos días, ¿qué tal? Que le gustan las romerías. Y es tan especial. Está y la de Miranda, yo sé que San Juan es San Juan. Miranda, por supuesto. Estáis todos invitados el 21 de mayo a la romería de San Juan del Monte, pero es la que toca la de Santa Casilda, que es un evento especial, también para los mirandeses, porque somos hermanos, somos vecinos de esta comarca y de esta tierra, y estamos encantados de poder acompañar y disfrutar del día con los burebanos y, en definitiva, con todos los burgaleses que vienen a esta fiesta. Muchas gracias. Gracias a vosotros y disfrutar. Dale, ahí, mételo, mételo. ¿Lo metes o no? Sorteo del oro de la CUR roja. Sí, el sorteo de la Taba. Hay que guardarlo. No, no, de la Taba no, lo de la Taba ya se lo ha llevado el cura oportunamente. Bueno, Baudilio, día bonito, ¿no? Un día precioso. Esto es una rogativa. Aquí viene la gente de la Bureba y de otros sitios. Yo recuerdo cuando era niño que en Burgos estaba lleno de anuncios de autobuses con destino a Santa Casilda. Hace 50 años igual venían aquí 20 o 25 autobuses de Burgos que venían a pedir, ¿no? A pedir sobre todo por los campos y por el año. Y así como el año pasado fue un día de preocupación que desafortunadamente se cumplió, las previsiones se cumplieron, fue un mal año para la agricultura, para la agricultura y para todo. Hay que tener en cuenta que en el Producto Interior Bruto de Castilla y León un 0,4% o un 0,5% tiene de peso el sector primario, la agricultura en concreto. Por eso el año pasado hemos crecido menos. Yo creo que este año es un día de esperanza y de alegría, porque los campos tienen un aspecto magnífico, ¿no? Y encima con esta rogativa pues esperemos que lleguemos allá al mes de julio con las mismas previsiones que tenemos ahora. La última. ¿En un año qué? ¿Qué va a ser de Baudilio? En un año Baudilio es funcionario y volverá a ser funcionario. De funcionario no me pueden quitar. Pase lo que pase, yo estoy aquí para servir y para hacer lo que me manden. Pero en todo caso ya digo, Baudilio es funcionario con algo más de 39 años de antigüedad y en un año cumpliré 40, si Dios quiere y la salud me lo permite. Pues nada, vamos a ver Santa Casillas si nos deja ganar un dinerillo. Muy bien, que tengáis suerte. Pues venga. No, ya a ver, ya no hay más taba. Ahora venga. Él se va a ver y nosotros nos vamos abajo a la campa a disfrutar de la paella, para ver cómo se hace una paella para tanta gente. La mesa, la paella, el santuario. Pues nada, ya está todo preparado. Lo más importante del día de hoy lo tenemos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas, Gerardo. Roberto, dentro de nada, muy poquito, ya la gente va a empezar a degustar esta famosa paella que ya se ha hecho un indispensable el día de hoy. Eso parece, sí. Es típico el día de hoy, la arrogativa de la taba y la paella. Bueno, cuéntame lo que vamos a vivir ahora. ¿Cuántas paellas? Porque esto es paella. Arroz a la paella, no paellera. Que hay gente que dice paellera, no paella. Cuéntame, que me gustan estas cosas de paellas, kilos de arroz. Últimamente unas 800 personas, se calculan, unos 150 kilos de pollo, bueno, arroz, ya ni me acuerdo, me parece que son 80, 90 kilos de pollo y demás. De arroz, perdón, sí. Luego viene el pimiento, el marisco y todo lo que venga con ello. Pues ya nos vamos a ir hacia abajo, hacia la campa, pero claro, tú has aprovechado el día para sacar ahí tu libro, para vender unas pocas copias. Hombre, claro, al final hay que hacer un poco de publicidad, sí, sí, ahí está el libro. Pues nada, nosotros te lo hemos hecho de buena fe, el último libro de Roberto y nada, muchas gracias, yo me voy a la campa. Venga. Pero qué bonito aquí, con el día que está haciendo así con la música, hacer paellas aquí en el monte, eso es maravilloso. Hombre, sí, la verdad que sí, es un sitio muy bonito para hacer paellas y, hombre, como es tanta gente, pues merece la pena. ¿Seis paellas cada una de estas? ¿Cuánto es? Como para unas 120 personas, se va a hacer hoy como para 750, 700, por ahí. ¿Cómo se calcula luego a la hora de echar? Abulto. Simplemente. Que en hambre, ¿no? Ya sé muchas veces lo que lo hemos hecho y entonces ya lo tenemos totalmente calculado. A mí me mola el momento este en que vosotras estáis haciendo las tres últimas. Ya están ahí tres, pero ya hay cola con la coazuela. Pero antes de ponerla ya hay cola. Sí, sí. Se supone que empiezan a las dos y media y a las dos ya hay alguno esperando. Pues nada, te dejo que te metas ahí que ya vienen las autoridades. Gracias, hasta luego. Pues nada, esperamos a las autoridades porque, como buena rogativa que tenemos aquí, hay que bendecir las paellas. Y eso lo hará el sacerdote, el párroco. Así que esperamos unos instantes. Bueno, Julián, vamos a terminar ya este reportaje, este programa especial y lo vamos a hacer bendiciendo como siempre la paella. Hombre, qué menos, qué menos. Porque la fiesta, si no hay mesa, no hay fiesta. Pero ¿dónde llevas la cuchara? Bueno, nosotros ya sabes que nosotros la comemos aquí, pero también nos ponen cubiertos ya. ¿Hoy todo el día comiendo? Todo el día, claro, vamos, todo el día. Aquí está el principal, después la comeremos, lo que sea, claro. Pues nada, ¿y usted no es de los que chupan así el mejillón antes de...? Ah, no, antes no. Primero, primero... Lo primero es bendecir, ¿no? Claro, sí. Pues nada, aquí le dejamos. Vale, pues nada. Lo mejor, que Santa Casilda no solamente bendiga el arroz y la paella, sino que nos bendiga a todos nosotros y a nuestros seres queridos. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que vamos a tomar recibidos de tu mano generosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Señor lo bendiga y que buen provecho a todos vosotros. ¡Hora que me quiero morir! ¡Sí, Señor! ¡Muy bien! ¡Y que viva Santa Casilda! ¡Viva! ¡Joder, el pocho lo viene a esa puesta, ¿eh? Yo sí. ¡Joder, el pocho lo viene a esa puesta, ¿eh? ¡Joder, el pocho lo viene a esa puesta, ¿eh? ¡Joder, el pocho lo viene a esa puesta, ¿eh? ¡Joder, el pocho lo viene a esa puesta, ¿eh? Todo lo que ocurre en la jornada de hoy, aquí en el santuario de Santa Casilda, tiene su origen en una historia que nos lleva hasta el siglo XI y que vamos a conocer al detalle en el siguiente reportaje. Hola, Roberto. Muy buenas. Gracias y bienvenido a nuestra tierra y por dejar de entrar en este santuario de Santa Casilda. Ah, un placer. Hemos dicho que siempre se viene el día de la taba y creo que hay unos secretos y muchísima historia que la gente desconoce y hemos querido venir ahora, en febrero, que no viene nadie. Pues sí, ahora es cuando menos gente hay. Roberto, vamos a ir aprendiendo un poquito sobre este santuario y sobre la vida de esta santa, una de las pocas, que es el pueblo el que la eleva a los altares. Cuéntame su vida. Bueno, Santa Casilda, dicen los historiadores, que nació sobre el año 1050 aproximadamente en la ciudad de Toledo. Es hija de un rey moro llamado Almamún I. Y bueno, la historia de Santa Casilda es que su madre se supone que era cristiana y entonces el milagro de Santa Casilda, para no enrollarnos mucho, es la conversión de los panes en flores. De ahí que se la representa con esas flores. Se la representa con las flores en el refajo. Bajaba alimentos a los prisioneros, un día le dice a su padre que lleva en el refajo y los panes se convierten en flores en ese momento. El caso es que Santa Casilda enferma, tiene una enfermedad del aflujo de la sangre, de la menstruación femenina y se va deteriorando en salud. Entonces, cuenta la historia que un prisionero en las mazmorras le dice que en esta zona del territorio cristiano, del reino cristiano, hay un pozo, un lago, estanque, llamarlo como queráis, que todavía existe, llamado de San Vicente, San Vicente Mártir, siglo III, que es donde si viene y se baña, pues que se puede curar. El caso es que Santa Casilda vino aquí, se dio el baño, se curó y se quedó a vivir ya aquí arriba, en el santuario, en una gruta que está por aquí abajo, de donde nace todo el edificio en el que estamos. ¿Hablamos del año 1050? Aproximadamente, sobre el año 1050. Otros historiales le colocan antes, otros, bueno, sobre todo antes. Yo lo que he intentado colocar así, pensar, es que sobre el año 1050 nacería. Entonces también nace ahí esta historia de este santuario, esa gruta que levanta el pueblo para ella. Santa Casilda muere. Bueno, hay un texto que se conserva, que dice que ahí en ese pueblo de Hueso había un monasterio, que tuvo importancia en aquella época, tuvo bastante importancia, por esta carretera, que ahora es la que une Burgos con el santuario, que te puedes ir por Hueso, Galvarros y demás. ¿Pertenecía a Oña? ¿Eh? Luego pertenecía. ¿Eh? Dirección Poza. Si giras a mano derecha vas a Poza y si giras a mano izquierda. Es un atajo para los de Burgos, para que aprendan, ¿vale? Para venir aquí. Bueno, el caso es que, bueno, se comenta que en ese monasterio, dejaron un texto que pone en esa montaña vive una mujer piadosa. Bueno, pues Santa Casilda se supone que lo que hizo era ayudar a la gente que venía por el camino. Al morir, la propia gente de la zona, pues la entierra y la empieza, empiezan a construir un templo en su honor, que es aquel ala del edificio que está allí, que luego, bueno, me imagino que veréis. Empiezan a construir el templo en su honor y empieza a haber mucha afluencia de gente, mucha afluencia. ¿Y qué ocurre? Pues que al final todo esto que estamos aquí lo compra el excelentísimo cabildo metropolitano de la catedral de Burgos. La catedral. Y este terreno en el que estamos, incluso el santuario, pues pertenece a la catedral. Pues háblame. Siglo XI, ya hemos visto ese precioso sarcófago que hay que agradecer al nuevo cura. Sí, a don Alejandro. Que está haciendo un trabajo impresionante en este santuario, ¿verdad? Sí, ha cambiado un montón. En cuatro años es muchísimo. Es que no puedo empezar a decir cosas. O sea, desde la iluminación hasta todo. O sea, todo. Alejandro, la verdad, que está trabajando muy bien aquí. Y poco a poco con los dineros de los Rojas o de las gentes de Briviesca y de esta zona, se van levantando el santuario, ¿no? Se empieza a construir. Se empieza a construir el edificio que se termina sobre el año 1524 aproximadamente, no está muy claro. Pero el caso es que al pertenecer a la catedral de Burgos, pues los artistas que están en aquella época trabajando, supongo que el cabildo les dijo que hicieran algo para el santuario, ¿no? Entonces, uno de ellos es Nicolás de Vergara, que hizo la portada, y otro, pues es Diego de Silué. Ojo, porque lo que vamos a decir ahora, poca gente lo sabe. Bueno, Diego de Silué aquí tiene dos obras de arte. Uno piensa... La gente viene y cree que solo es el altar mayor, ¿no? Tiene el altar, la imagen de Santa Casilda, y luego tiene una pequeña virgen que está allí escondida también en aquella hornacina preciosa, de verdad. Y es de Diego de Silué también. Y si no me equivoco, son las últimas piezas que realiza antes de irse a Granada por los dineros pocos que les pagaban. Es de lo poco. Ahí hay una teoría, o bueno, ahí estábamos investigando, he estado investigando y tal. Hay una serie de documentos donde Diego de Silué exige unas cantidades económicas de dinero porque se cree infravalorado, ¿no? Entonces, bueno, pues al final no le pagan o no llegan al acuerdo con el cabildo, y se marcha a Granada donde empieza como arquitecto de la catedral de Granada, posteriormente. Casi nada. Sí, claro. Era Diego de Silué. Sí, sí. Hablame un poquito de estas pinturas también de 1700, ¿no? Bueno, el santuario sigue evolucionando, entonces llega otra fecha concreta que, no sé si es el 24 de agosto o aproximadamente, porque sé que hay un texto que se conserva al lado de las reliquias donde la gente ilustre firmó ese día, dando fe de que se inauguraban las pinturas que están encima de nuestra cabeza y el retablo. Ya si os dais cuenta, siglo XVIII, barroco, casi rococó. Sí, y las pinturas que están encima de nuestra cabeza, todo ello. ¿Qué nos cuentan? Bueno, un poco de todo. Nos cuentan en letras, sobre todo, lo que es la historia de Santa Casilda, aunque las letras no corresponden a esa época, son posteriores. Se dice que es un maestro de escuela, que las puso y demás, pero bueno. Y lo demás, pues, sobre todo son motivos, ya ves, celestiales, ángeles y demás. Tenemos que decir aquí que durante todo el año se celebra la Eucaristía los domingos, que aquí vive una familia, durante todo el año. Sí, aquí estamos, el cura también está aquí habitualmente, en verano es tanta la afluencia que, bueno, no podemos parar aquí y todos los domingos del año hay misa y todos los domingos hay afluencia. Te puedo decir que domingos con nieve, que te cuesta subir con el coche, viene gente y dice, no hay misa hoy, pues sí, es que no ha podido venir el cura, o sea, o sea, que todos los domingos. ¿Con qué te quedas de este santuario? Yo con la historia, yo me quedo con la historia que le envuelve. Yo llevo 17 años aquí y cada día descubres una cosa nueva si te pones a investigarlo en serio, ¿no? Pero con todo lo que la envuelve. Cuéntame esa anécdota de una señora que le dijiste tú. Hay una señora que en la segunda novela mía, y no quiero mezclar temas, en la segunda novela me dice que tengo mucha imaginación hablando del santuario y demás, y entonces la dije, digo, pues señora, que sepa usted que hay un niño que está aquí miccionando. Y se quedó la mujer así diciendo, ¿cómo va a haber un niño si yo vengo todos los domingos a misa? Pues claro, no es lo mismo venir a misa que observar los detalles de, es cierto, hay un niño para el que venga. Que no vamos a enseñarlo. Pero para el que venga curioso, hay una escultura de un niño miccionando en ese momento. Bueno, podemos enseñarlo, pero sin abrir el plano para que la gente lo busque. Que no, que vengan a buscarlo. Pero luego igual el cura se enfada porque no escuchan la misa. No, que no, bueno, seguro. Seguro, bueno, pues que lo busquen, que lo hay. Les pide a distancia, no van a poder. Nosotros lo hemos podido ver, ¿eh? Sí, 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 es verdad. Yo me quedo con la historia del lugar, con todos los detalles que tiene. Yo no quería mezclar temas, pero ya has dicho lo de la novela. Entonces, este santuario es muy especial porque han hecho una novela que hay que decir que el año pasado fue la más vendida en Burgos. No, la primera, la segunda salió hace un año y bueno, están haciendo. La primera que se gestó aquí, en mis años aquí que he estado solo, porque es verdad que aquí he estado solo, entonces esa la gesté aquí y la hice aquí. Fueron seis, siete años que me duro. Que da para escribir hasta un libro. Sí, aquí tienes mucha paz, si quieres escribir, sí. La segunda, sí, la segunda habla del santuario. Bueno, pues hemos querido venir aquí para demostrar que la gente, que Santa Casilda y este santuario no solo es el día de la taba, ¿no? Que hay muchísima historia que hay que contar y si no, ustedes fíjense en la maravilla de santuario que tenemos aquí. Sí, la verdad que es un sitio que es mágico para mí y siempre lo he dicho, es mágico. Yo desde que vine aquí me quedé impegnado y aquí sigo, y aquí seguiré. Por cierto, simplemente una curiosidad, ¿a qué hora hay que venir el día de la taba para coger sitio? Uf, ¿a misa? Es una misión imposible. ¿Pero alguna hora habrá? Bueno, a partir de las doce puedes acercarte ya, pero es muy difícil. Ya la taba es... pero hay días que hay más afluencia en misa que la taba, ¿eh? La gente piensa que no, tienes el día de San Juan, tienes el día de la Virgen el 15 de agosto, tienes muchos días, las romerías que hemos hablado. Aquí, a partir de mayo, tienes romería constantemente. Cuéntame esa que la gente no sabe, esa romería que llevan 30 años realizándola, que vienen hasta grupos de danza de la capital para verla, y que la gente no lo conoce. Es la romería de los desesperados, me parece que me estás diciendo. Es una peña que organiza una romería el primer domingo de cada mayo, y entonces viene la gente de Briviesca, se quedan aquí a comer, y luego traen el grupo de danzas que baila en la plaza. Un día precioso para venir a verte. Sí, pero si es que cualquier día es bonito, yo siempre digo lo mismo, cualquier día es bonito para poder venir. Bueno, Roberto, ha sido un placer enorme. Igual volvemos otro día para que nos cuentes las historias encerradas que hay aquí. Hay muchas, hay muchas. Volveremos. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro especial dedicado a la rogativa de la tavera. Ha sido un placer acompañarles desde el Santuario de Santa Casilda, donde regresaremos seguro el próximo año. De momento, mañana volvemos a encontrarnos en el plató de 8 Magazine. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!